8 de octubre, acudiendo a Jesús, venido a mí Mateo 11 28, cuán humillante nos resulta el que se nos diga que hemos de acudir a Cristo. Pensemos por un momento en aquellas cosas en las que no tenemos interés en acudir a Él. Si quieres averiguar hasta dónde eres sincero y genuino, ponte a prueba con estas palabras. Venid a mí y verás cómo en cada área, en cada dimensión de tu vida en la que no seas sincero, argumentarás, tratarás de evadirte, pasarás por la aflicción. En una palabra, harás todo lo imaginable antes de acceder a cubrir la última etapa de una carrera aparentemente insensata y exclamar, Vengo tal como soy. Mientras quede en ti la más insignificante dosis de irreverencia espiritual, esta se hará siempre manifiesta en el hecho de que estás siempre esperando que Dios te pida que hagas algo grande, cuando en realidad todo lo que te pide es simplemente esto, ven.